He notado que me han llegado muchas visualizaciones y suscriptores de parte de mis guías para Final Fantasy XIV, lo cual me alegra ya que la llegada de su última expansión en Walker sin duda ha llamado la atención de muchos nuevos jugadores, pero lo que más me llamó la atención es una persona que me hizo la siguiente pregunta, ¿Por qué debería de jugar Final Fantasy XIV en vez de World of Warcraft? obviamente WoW es el rey indiscutible de los MMORPGs en la actualidad, no solo es el más exitoso y longevo del género, básicamente es el padre que les enseñó a todos los demás las bases de cómo funcionan este género y tiene una comunidad enorme y apasionada que les respalda, déjenme contarles de que yo hace mucho tiempo atrás jugaba WoW en uno de esos servidores piratas donde podías entrar a Azeroth de forma gratuita, como todo buen latinoamericano pobre que nunca le dio un solo centavo a Blizzard, pero eso fue hace más de una década atrás y de alguna forma nunca llegó a engancharme a como lo hizo Final Fantasy XIV, no sé si sea la edad o tal vez que mis gustos han cambiado, pero siento en la forma en que están narrando la historia, en el estilo artístico y visual del juego y en la forma en que la comunidad de jugadores me ha acogido una mayor satisfacción que la que sentí hace mucho al entrar por primera vez a WoW, algo que honestamente me hubiera parecido lo contrario ya que para ese entonces entrar a jugar con muchas personas de diferentes países era algo totalmente nuevo, el internet era algo reciente y se sentía como algo innovador, pero nunca llegó a comprometerme demasiado con el juego a como lo hizo Final Fantasy XIV a pesar de que ahora es lo más usual y estándar del mundo jugar con personas de otra parte del planeta, pero hablando primero de la historia, de hecho mi personaje en WoW notaba que dentro de la narrativa básicamente era un peón más, que hiciera lo que hiciese mi contribución en los eventos eran mínimos y poco relevantes por lo cual nunca me atrajo conocer más del lore en el que coexistía, a diferencia de Final Fantasy XIV en donde comienzo siendo un don nadie y de pronto llego a convertirme en el guerrero de la luz, en el campeón de Orsia, mis acciones si han contribuido para que el mundo esté en movimiento, si fuera una pieza de un ajedrez tal vez no sería el rey, ya que siempre hay poderes superiores a mi personaje que mueven la narrativa, pero podría considerarme tal vez la reina que en cualquier instante me desplace a dejar en jaque el siguiente evento relevante que quiera afectar el mundo en el que estoy habitando, ese envolvimiento con la historia me hace querer explorar ese mundo y conocerlo por horas sin llegar a aburrirme, ya que siempre me encuentro algo más que puedo conocer de los personajes con los que cohabito además de los jugadores online, y creo que mucho de esto en esencia es la intención de sus creadores, Joshi P, director del juego siempre dice que este es un Final Fantasy primero y luego un MMO, cosa que me parece bastante certera al querer contarnos primero una historia y mientras vamos avanzando en ella y subiendo niveles, nos va introduciendo y desbloqueando de a poco todas las posibilidades que el juego como un masivo multiplayer online nos puede ofrecer, algo que de nuevo no sentí con World of Warcraft al ver que las historias no llegan a ser el enfoque principal del juego, y a pesar de ser bastante intuitivo y acierto de que me fue mucho más fácil acostumbrarme al mundo de Azeroth al inicio, la cantidad abrumadora de cosas que hacer que de golpe te aparecen siempre son un poco intimidantes, ahora con respecto a la comunidad yo solo puedo hablar de como es la de World of Warcraft por el montón de refugiados de WoW que últimamente se han convertido en tendencia entre creadores de contenido, relatos que sorprenden, como que no quieren salirse de su círculo de conocidos ya que les da miedo entrar a jugar con randoms porque puede ser estresante, te piden que te sepas las mecánicas a la perfección, que juegues como pro o que mejor te salgas para no estorbar, algo que nunca he escuchado en Final Fantasy XIV porque la vasta mayoría de jugadores más bien apoya y aconseja a los novatos para que sigan mejorando, yo de esto no lo creía y me sorprendí una vez que me pasó a mí, aún recuerdo como se me estaba acabando la membresía, en un día la se me iba a acabar y tenía que pasar un conjunto de raids que realmente quería ver la historia, era esa llamada The Coil of Bahamut, esto es contenido del juego base, ni siquiera es la primera expansión y puse un anuncio en donde explicaba que buscaba una party para que me ayudaran a ver la historia de toda esa serie de raids antes de que se me acabara la suscripción y amablemente se me unieron jugadores que ya estaban en el endgame de la última expansión y pasamos casi 4 o 5 horas donde me daban tips para mejorar mi clase, me regalaron gear para que me mirara más cool e incluso me invitó uno de ellos a su residencia en el juego para mostrarme cómo poder conseguir las cosas que tenía, o sea muchas personas en el juego te ayudan de forma desinteresada, sin siquiera conocerte y de cierta forma podrás ser ese jugador solitario que no tiene un gremio, que no tiene un grupo de amigos, pero de alguna manera la comunidad se une, como sucedió con el homenaje de Kentaro Miura, mangaka de Berserk, en donde habían filas y filas de Dark Knights dándole sus respetos al autor y lo bello es que es un sentimiento, una acción que nació por parte de los jugadores y ver cómo poco a poco se iba alargando la fila con más que deseaban formar parte de eso, de alguna forma te sientes como parte de algo mucho más grande, de algo que es reconfortante. Y ese mismo sentimiento lo expresan sus desarrolladores, es usual ver a Josh y P charlando en los en vivos emocionado por lo que se viene, entusiasmado de conocer qué pensamos los jugadores, saber si nos gustó, saber si deberían de mejorar algo. El equipo de Final Fantasy XIV se nota que disfruta de crear nuevas cosas con su juego y que les alegra escuchar las opiniones de los que jugamos, para que su siguiente nuevo evento, su nueva raid, su nueva historia, sea algo que disfruten la mayoría de los que jugamos. Y este tipo de relación desarrollador y consumidor la verdad lo veo muy poco de parte de Blizzard con World of Warcraft. Y hey, yo le tengo mucha estima a Blizzard por grandes creaciones como StarCraft o Diablo 2, pero se le nota como su visión en creación de videojuegos, ha tomado un giro de 180 grados luego de su unión con Activision, que se enfoca más en explotar sus franquicias y hacer dinero dando su menor esfuerzo y confiando en la nostalgia de sus consumidores. Y si no me creen, miren lo que ha pasado con Overwatch y su desbalance irremediable, o anuncios como Diablo Immortal, cosa que nadie pidió y que denota su desconexión total con el público al que le debe interesar. ¿Por qué existen tantos refugiados de WoW que han encontrado su nuevo hogar en Final Fantasy XIV? Me parece que es por la falta de entendimiento de Blizzard con su público meta. El orgullo y confianza de ser el número uno han hecho que cada vez se esfuercen menos en escuchar críticas y seguir como que no existen sin importarles que a largo plazo eso les vaya quitando suscriptores de a poco. ¿Significa que Final Fantasy XIV está destinado a quitarles su corona a World of Warcraft? Mi opinión es que si siguen a como van, eventualmente WoW terminará cayendo mientras que Final Fantasy XIV seguirá subiendo hasta que ambos cambien de puesto. Pero tal vez es el llamado de atención que necesita Blizzard para mejorar esos defectos y crear un juego que apegue más a los gustos de todos sus fans que han terminado exiliándose por su propia cuenta. Por mi parte, esta es la razón por la que yo no elegiría WoW y me iría con el críticamente aclamado Final Fantasy XIV con un trial gratuito hasta el nivel 60 que incluye la galardonada expansión Haven Sword. Y ok, fuera del meme, creo que Final Fantasy XIV en su versión de prueba que la verdad de prueba no tiene nada, ya que te puedes pasar completito el juego base y su primera expansión de gratis es uno de los más grandes free to play en la actualidad que vale la pena probar al menos para decir que lo intentaron y les aseguro que con esos más de 2 meses de contenido gratuito a la mayoría que son fans de los RPGs los va a terminar enganchando y convenciéndoles que tal vez para una mensualidad no está tan mal con todo el contenido de calidad que pueden disfrutar. Por lo mismo, si quieres entrar y probarlo, les invito a que me den mis guías o se empalpen un poquito con el lore con mis videos que tengo en el canal. Esta ha sido mi opinión y si ya están jugando Final Fantasy XIV, díganme qué les ha parecido y si son jugadores de World of Warcraft con mucha más razón, díganme su punto de vista para conocer más por qué les guste el juego. Sin más que decir, nos vemos en otra.